Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal, yo soy Andrea Giraldo y hoy les quiero enseñar a hacer este hermoso diseño sobre aro en mostacilla que es súper fácil de realizar y antes de empezar no olvides suscribirte a mi canal. Para este diseño vamos a estar utilizando mostacillas de color lila o morado clarito, este que es como un azul metalizado que también viene como con moradito y de color dorado, todas estas son de número 10. También vamos a utilizar un aro de 2.5 o 3 centímetros y un topito para nuestro aro, vamos a estar utilizando agujas para mostacilla número 10, este paquetito me costó mil pesos, también vamos a utilizar nylon, pueden utilizar nylon de pesca o este que es nylon multiuso de 6 libras o 0.20 milímetros. También vamos a utilizar un encendedor y unas tijeras y una pinzita para abrir nuestro topito. Primero vamos a tomar más o menos 120 centímetros de nylon, lo pasamos en nuestra aguja y después vamos a pasar por el centro de nuestro aro hasta llegar a la punta. Tomamos la puntita y vamos a hacer 3 nuditos en esta parte para que quede muy bien asegurado el inicio de nuestro tejido. Después de hacer los 3 nuditos vamos a apretar muy bien y vamos a recortar con la ayuda de la tijera y también vamos a quemar con el encendedor la puntita que quede restante. Una vez quememos vamos a empezar a poner nuestro nudo hacia la parte de adentro de nuestro aro porque siempre es mejor empezar por la partecita de adentro para que después no nos estorbe a la hora de tejer la parte de afuera. Vamos a tomar una azul, dos lila y una azul, las vamos a pasar por el centro de nuestro aro y jalamos el nylon. Una vez dejaremos todo el nylon las vamos a ubicar que queden de dos en dos en la partecita de adentro del aro y subimos por el centro de las dos mostacillas que quedan a la derecha y vamos a apretar muy bien y las vamos organizando. Tomamos ahora una lila y una azul, hacemos lo mismo, pasamos por el centro y hacia abajo y después subimos por el centro de las dos mostacillas y apretamos y vamos organizando. Vamos a tomar nuevamente una de color lila y otra azul, pasamos por el centro, jalamos hacia abajo y subimos por el centro de las dos mostacillas. Vamos a hacer esto hasta completar todo el centro de nuestro aro. Una vez lleguemos aquí vamos a unir nuestro tejido, entonces vamos a pasar por la morada y por la azul hacia abajo y vamos a jalar nuestra aguja con nuestro nylon, vamos a girar nuestro tejido y subimos nuevamente por estas dos mostacillas que son de las dos primeras que ubicamos. Vamos a apretar muy bien y a empezar a organizar para que no nos quede tanto espacio en esta parte y listo. Apretamos, después vamos a girar nuestro tejido y pasamos la aguja por el centro. Ahora vamos a tomar una dorada, dos azules y una dorada, las vamos, vamos a contar uno y dos nylon que quedan en la partecita de abajo entre mostacilla y mostacilla, pasamos por el segundo y jalamos. Ahora subimos por las dos que quedaron acá, una dorada y una azul. Vamos a tomar ahora una azul y una dorada, vamos a poner estas un poquitito más separadas para que nos vaya quedando la forma circular en la partecita de adentro. Vamos a seguir organizando de azul y dorada en esta parte hasta completar todo el centro como hicimos anteriormente. Recuerden que en esta parte la aguja con el nylon pasa por el nylon que queda en la partecita de abajo entre mostacilla y mostacilla. Ahora nuevamente debemos unir nuestro tejido y hacemos lo que hicimos anteriormente. Pasamos de arriba hacia abajo por las dos que ubicamos al iniciar y en este caso vamos a salir por las dos siguientes pasando por una dorada y una azul hacia arriba. Vamos a apretar un poco para que nuestro tejido se una y vamos a empezar con la siguiente parte. Vamos a tomar dos de color lila, contamos uno y dos espacios, pasamos nuestra aguja por ahí y subimos por la mostacilla que queda en la partecita de la derecha. Vamos a tomar otra de color lila, pasamos por el siguiente nylon que queda en la partecita de abajo y subimos por el centro de esta mostacilla. Vamos a ir ubicando en esta parte de una en una en todos los espacios que nos queden en la partecita de abajo hasta completar toda la parte de adentro. Vamos a ubicar la última mostacilla de color lila, pasamos por el nylon que queda en la partecita de abajo y subimos por el centro de la mostacilla que estamos ubicando ahora. Vamos a unir el tejido, entonces pasamos de arriba hacia abajo por la primera mostacilla, salimos por la siguiente de abajo hacia arriba y apretamos un poco. Ahora vamos a pasar por la morada y también por una azul y una dorada. Yo me voy a estar ayudando con la pinza para jalar nuestra aguja porque como ya hemos pasado varias veces por estas mostacillas es un poco más complicado. Ahora en esta parte vamos a hacer un nudito, entonces vamos a pasar la aguja por el espacio que queda entre nylon y después armamos una bolita y pasamos por el centro con nuestra aguja. Apretamos muy bien y para esconder nuestro nylon vamos a pasar por dos mostacillas más hacia abajo, una de color lila y una azul y apretamos. Vamos a girar el tejido y subimos por estas dos mostacillas nuevamente. Aquí nuevamente me voy a ayudar con la pinza para pasar nuestra aguja y después vamos a recortar nuestro nylon restante. Si ustedes prefieren pueden pasar por más mostacillas para esconder más nylon. Ahora vamos a empezar con la parte de afuera de nuestro aro. Para la parte de afuera vamos a tomar un nuevo trozo de nylon de más o menos 100 centímetros. Vamos a pasar por la partecita de abajito de nuestro aro y aquí también vamos a hacer tres nuditos para asegurar bien nuestro tejido y después los vamos a recortar con la ayuda de la tijera y con el encendedor quemaríamos con mucho cuidado la puntita restante. Una vez tengamos listos nuestros nudos vamos a tomar ahora una de color lila, dos azules y una lila y pasamos por la partecita de abajo de nuestro aro. Ubicamos que queden de dos en dos y subimos por una lila y una azul, específicamente la que queda al lado derecho. Subimos por el centro de estas dos y vamos a organizar muy bien desde el inicio. Vamos a tomar ahora una de color azul y una lila, pasamos por la partecita de abajo nuevamente, jalamos todo nuestro nylon, ubicamos que queden sobre nuestro aro y subimos por el centro de las dos mostacillas. Vamos a tomar nuevamente una azul y una de color lila, vamos a pasar por el siguiente espacio que queda en la partecita de abajo y subimos por el centro. Vamos a seguir ubicando estos mismos colores y de la misma forma hasta completar toda la parte de afuera de nuestro aro. Una vez la completemos toda, nos queda este espacio, entonces vamos a unir nuestro tejido, pasamos de arriba hacia abajo por las dos primeras mostacillas, pasamos nuestra aguja hacia el otro lado por la parte de abajo de nuestro aro y subimos nuevamente por estas dos mostacillas, de abajo hacia arriba y jalamos. Aquí vamos a apretar muy bien para que nuestro tejido se una y también vamos como a estirar un poco nuestro tejido y después apretamos. Esto lo hacemos para que las mostacillas no queden tan amontonadas o apretadas y tampoco nos queden huecos. Ahora vamos a empezar con la siguiente parte, entonces vamos a tomar una dorada, una lila y una dorada, pasamos por el segundo nylon, jalamos nuestro nylon y subimos por la de color dorado solo por una y vamos a apretar, nos tiene que quedar así. Ahora vamos a tomar una lila y una de color dorado, pasamos por el siguiente nylon que tenemos en la partecita de abajo y vamos a subir por la de color dorado. De ahora en adelante vamos a estar ubicando una lila y una dorada y pasamos por el siguiente nylon. Recuerden que después de pasar por el nylon se sube por la de color dorado y se va a repetir todo el proceso, una lila, una dorada, se pasa por la partecita de abajo y después se sube por la mostacilla de color dorado. Vamos a hacer esto hasta completar todo alrededor de nuestro aro. Para cerrar el tejido en esta parte vamos a tomar una sola mostacilla de color lila, pasamos con nuestra aguja de arriba hacia abajo por la mostacilla dorada que tenemos al frente y aquí en esta parte vamos a realizar un nudito, entonces pasamos la aguja por el nylon que queda en la partecita de abajo, formamos una bolita con nuestro nylon y después vamos a pasar la aguja por el centro de esta bolita. Vamos a apretar muy bien para que no se safe todo nuestro tejido y para que la mostacilla última no quede flojita y después vamos a pasar hacia abajo por algunas mostacillas. También podemos ir hacia arriba como en forma de zig zag para que el nylon quede bien escondido. Después de pasar por las mostacillas que prefieran recortamos nuestro nylon restante y así es como quedaría nuestro arete sobre aro, solamente nos falta ponerle el topito. Con la ayuda de la pinza vamos a abrir un poco la argolla que viene pegada a nuestro topito y lo vamos a ubicar ya sea en una parte donde estén mostacillas o tomando nuestro aro. En mi caso yo voy a hacer que pase por la partecita de abajo del aro para que quede más seguro y después con la ayuda de la pinza vamos a cerrar la argolla nuevamente y así quedaría nuestro diseño. Espero que les haya gustado mucho y no olviden suscribirse a mi canal.